No podemos más con tanta suciedad. No podemos más con tanta suciedad. No podemos más con tanta suciedad. Zonas deportivas para las vecinas. No podemos más con tanta suciedad. 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 Y esto es un hecho objetivo. Queremos que inviertan aquí, en nuestra localidad, donde nació el plato, que es aquí, en esta zona, y nació, vivió, creció, se desarrolló y hoy está aquí. No queremos que lo abandonen. No queremos ser una zona marginal, que es lo que lo están ya formando. No queremos eso para esta zona de Alcobeta. Le voy a pasar el testigo a Manuel, y luego, si quiere hablar, alguien más, pues más mejor. Buenas tardes, vecinos y vecinas. Gracias por vuestra asistencia. Hemos venido hoy a decir que es necesario que todos juntos luchemos por nuestro barrio digno. Tenemos derecho a que nuestras familias puedan pasear sin problemas por un entorno limpio, sin conflictos, con zonas verdes y con equipamientos adecuados. Queremos un barrio cívico. Tenemos el mismo derecho que los vecinos de La Moraleja o de Valde las Fuentes a vivir en donde poder disfrutar de nuestras calles con alegría. Pedimos al Ayuntamiento un barrio limpio, sin ruidos, sin conflictos, con seguridad, con árboles y zonas verdes que lo hagan habitable, para lo que también es necesario preocuparse por defender nuestro pequeño y mediano comercio, que es muy importante. Ese es solo el principio, el primer paso. Continuaremos hasta conseguirlo todos juntos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!